La casita de la patata también en San Pedro de Alcántara, bueno la verdad es que todavía nos estamos acordando de la feria de Marbella que fue preciosa y que hemos disfrutado de esta gastronomía que nos trae aquí Antonio porque además de la patata hay otras cosas también muy ricas, pero claro que la patata es la estrella de la casita de la patata, ¿no Antonio? Esa es la estrella, es la estrella, la verdad es que hemos cogido la buena noche a toda la gente de Marbella y de San Pedro de Alcántara sobre todo que estamos en la feria de San Pedro de Alcántara, la última feria y colgamos el broche, la verdad es que sí, la verdad es que nuestra novedad es la patata como siempre y estamos muy contentos con la gente, la verdad es que estamos muy contentos y mucho trabajito. Casi muchos están montando, algunos ni han abierto, ¿no? Pero vosotros bueno, soy la excelencia, un poco es la esencia de la feria, porque si la patata como que no, como que no, pero este año cuántas patatas traído ya, has puesto ya aquí asá las patatas para dar una feria a tope y que todo el mundo pueda disfrutarla, ¿no? ¿Cuántos kilos de patatas traído para estas pequeñas? Yo he traído bastantes kilitos, por lo menos dos mil kilos de papa he traído para la gente de Marbella, que no nos falte papa para nadie para despedir el último año con la última patata y que no nos falte a nadie comerse la última patata del año. Y traemos nuestras novedades y la verdad es que la gente es muy contenta y hoy, para ser el primer día, nosotros tenemos que abrir, nosotros tenemos que abrir porque, y la gente estaba diciendo, ¡ay, que va a llover, que el tiempo, que no sé qué! Yo tengo que abrir aunque llueva porque yo he tenido aquí, la gente de Marbella, la gente de San Pedro que ha venido, aunque llueva, se ha formado aquí, la cola hasta con paraguas, o sea que yo no le puedo fallar a la gente y menos la última feria que lleva esperando muchísimos años, muchísimo tiempo para comerse sus patatas y colgar el año. ¿Cuántas formas diferentes hay de comerse una patata? Antón, nos recuerdanoslo para que las personas que nos estén viendo ahora por primera vez. ¿Cuántas patatas? ¿Cuántas formas diferentes? ¿Cuántas formas? Diferente de preparar una patata. ¡Oh, tenemos de todo! Tenemos la patata mexicana, la patata cesa, tenemos la patata chelo, a honor a mi madre, que no está, que ya se jubiló, dijo mi madre, ya está, ya no puedo más, ya queda, ya no puedo más, ya hay que encaminar a vosotros el camino y estamos nosotros y yo el personal y nada, y siempre innovando, innovando un poquito porque como nada más nos dedicamos a la patata asada, pues para darle el mejor producto y la mejor calidad, pues entonces siempre innovamos las patatas dándole otro clase de estilo, buscándole otros ingredientes para que realmente, aunque es un trabajo, porque lo elaboramos todo, ¿vale? Lo elaboramos todo casero, por ejemplo, igual que la salsa, igual que la carne especiada que nosotros hacemos con nuestras especies y lo hacemos nosotros. Y la cebolla caramelizada la hacemos nosotros casera, pues como vamos innovando este año hemos incorporado la mexicana, la cesa, la chelo y la caramelo. Y son patatas que están saliendo con mucho éxito, la verdad que sí, la gente le están gustando mucho. Pero además de otras cosas, ¿no? Porque tenías muchas novedades, muchas cositas que presenten. Sí, bueno, tenemos para los niños, para los que quieran un poquito así, tenemos los nagues, los perritos, pero hemos quitado algunas cositas porque realmente se forma tanta pelotera, se forma tanta a la hora de pedir que no atendemos bien el tema de la patata. Y se queda mucha gente sin comerse la patata, entonces hemos quitado algunas cositas como el Keba, hemos quitado algunas cositas este año, porque para avanzar y para centrarnos en la patata para que la gente realmente se coma su patata, que es lo que realmente van buscando, ¿no? Y nada, y facilitar a los demás también que puedan comer otras cositas, ¿no? Pero el año que viene vamos a ver, cada año vamos a innovar, cada año vamos a hacer cosas diferentes para que tampoco la gente no se aburra, que es lo importante. Pero hay que decir que la gaseta de la patata es única, no hay otra, como lo estáis viendo, así de madera, su característica, porque es verdad que a veces nos podemos confundir, vemos patatasas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La gaseta de la patata tiene su característica, es especial, por todo, por la decoración, por también la materia prima y por la simpatía de todo el equipo que forma ahí la gaseta de la patata. Así que, feliz feria Antonio y espero que vengan muchísimas personas y vean las colas como hemos visto todos los años siempre, tanto en Marbella como en San Pedro y en todas las ferias que va ahí, que son realmente excepcionales. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y eso, disfrutar de la feria también. Igualmente, que disfrute toda la gente de San Pedro de Alcántara aquí en la feria, que disfrute, que venga la gente de Marbella, la gente de Estepona, que venga a disfrutar la última feria, que al final creo que nos vamos a salvar un poquito del tiempo y que disfruten de su buena patata que realmente merece la pena y que disfruten de una bonita feria como está siendo la feria de San Pedro de Alcántara. Viste que bonita, que guapas son las reinas, las damas que han salido a elegir este año en San Pedro, mía que son guapas, que llevan unos vestidos de Pepita Cardeña, que vayan vestidos bonitos que llevan las niñas. Y ahora ya no ha entrado un hambre. Pepita Cardeña es de Pepita Cardeña, vamos a hacer unos vestidos que no vean y la verdad es que la gente está saliendo. Que hambre no ha entrado después de tanta coronación y tantas presentaciones. Yo la verdad es que me ha entrado mucha hambre, hambre una patatita y... Hombre, habrá que comerse una patata, va a cortar la odorea y el rabo, ¿no? En la terminal de la noche, que la verdad es que solo a una ya, ya hemos terminado la bullilla, ya estamos más tranquilos. Os voy a preparar una buena patata, ¿vale? Para que disfrutéis en condiciones de lo que es realmente la esencia de la feria. Que si la casita de la patata, señores, por favor, la casita de la patata, que no hay como la casita de la patata, no hay ninguna. Tenemos mucha calidad y eso es el secreto de nosotros, que hacemos las cosas con casero, hacemos las cosas con cariño y hacemos las cosas realmente con alegría, que es lo importante en esta vida. Bueno, pues vamos a meter el objetivo de la cámara dentro para ver cómo preparas esa patata, ¿te parece? Venga, de acuerdo, ok. Vamos a ver cómo la preparas. Voy a coger una patata y os lo voy a preparar ahora mismo, ¿vale? Adiós, feliz feria. Igualmente. Nos despedimos con estas imágenes de la casita de la patata, donde vamos a degustar una casita de patata, preparada por Antonio. Y aquí, como veis detrás, ya está aquí todo preparado, todos los cacharritos, una noria que tenemos enorme. Y yo ya sí que me despido, porque me queda mucha feria y la garganta no sé si me va a dar para tanto. Un beso. Feliz feria a todo el mundo, tanto de San Pedro y a los de Marbella y a todos los que vengan de fuera. Un beso muy grande. Feliz feria. Feliz feria. Feliz feria. Feliz feria. Feliz feria. Feliz feria.